Estudiantes de las ocho normales de Michoacán bloquearon por más de tres horas uno de los principales accesos viales a Morelia. Para impedir la circulación, los normalistas atravesaron siete autobuses, dos unidades comerciales y un camión de material para la construcción sobre la carretera, automotores retenidos durante la protesta. Los futuros docentes demandan se restablezca el diálogo con autoridades de la Administración Estatal, a fin de que resolvan el pago de becas federales, entre otras solicitudes. Elementos del grupo de operaciones especiales se movilizaron hacia el área del bloqueo y aguardaron hasta que los normalistas se retiraron. El bloqueo ocasionó que automovilistas de carga y particulares permanecieran por varias horas varados. Al concluir la protesta, los estudiantes liberaron las unidades retenidas. De no atenderse a sus demandas, amenazan con radicalizar sus acciones. Desiones de塌adas Quecha De no atenderse a sus medio� Caitlin Quecha